Música Estamos en el Centro Cultural de la Ciencia, en su imponente auditorio, y en el escenario que está a mis espaldas, en unos instantes vamos a vivir un espectáculo único, en una velada inédita por la cual una institución científica va a abrirle las puertas a lo más arraigado de nuestra cultura popular, a nuestras músicas populares. En este caso, Luis Salinas, el gran guitarrista argentino, va a estar acompañado por Horacio Avilano, por Juancho Farías Gómez, y toda su banda de grandes músicos para llevar adelante, por un lado, un segmento donde van a recorrer nuestra música ciudadana, el tango, y también nuestras músicas rurales de las provincias del interior de nuestro país, con sus diversas expresiones folclóricas. Acompáñenos a vivir esta noche únicamente. Música 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 Alejandro Tula. Juan Chifarías Gómez. Un gran compositor también. Amigo de que parece que hubiéramos nacido juntos. De la forma que nos entendemos tocando. Es el que más me conoce y sabe cuando me voy a equivocar. Javier Lozano, fuerte el aplauso para él. Y una de las mejores cosas que me pasaron en la vida, junto con mi hija Rita, mi hijo Juan Salinas. Vamos a tocar uno de los walses más lindos que hay. Música 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 Muchas gracias por venir Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video